Si tú sientes que tu vida ya no tiene razón de ser Si te sientes cansado de vivir Cuando ya nada te interese Busca a Jesús, pues en Él Encontrarás la respuesta de existir Busca a Él, encuentre a Él Y tu vida entera cambiará Busca a Él, encuentre a Él Y tu vida será eterna y gloriosa Y cambiará tu vida De derrotado a triunfador De triste a alegre De vencido a vencedor No habrá nada que nos separe Del amor de Dios mostrado en Cristo Nuestro Salvador Nuestro Salvador Busca a Él, encuentre a Él Y tu vida será eterna y gloriosa Junto a Él Junto a Él Busca a Él, encuentre a Él Y tu vida entera cambiará Busca a Él, encuentre a Él Y tu vida será eterna y gloriosa Y tu vida será eterna y gloriosa Junto a Él Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Porque esperamos Porque esperamos Y confiamos en tu bondad Señor, las fuerzas del mal se desatan Y quieren arrancarnos de ti Señor, aumentanos la fe Señor, envíanos tu Espíritu Así como aquellos discípulos Señor Tenían miedo Aquellos discípulos Señor Estaban con las puertas cerradas Porque tenían miedo Señor Porque la fuerza del mal les buscaba Señor, ahora también necesitamos Ese Pentecostés Necesitamos ese Espíritu Que venga sobre nosotros Hermano, ahora que estamos ante el Señor Le invito para que usted personalmente le diga a Jesús Dame tu Espíritu Dame Espíritu Santo para que pueda orar Dame Espíritu Santo para que pueda vencer la tribulación Señor Gracias por quedarte con nosotros en Eucaristía Desde aquí Señor Levantas al que está caído, vencido, sin fuerzas para continuar Señor Señor desde esta custodia Haces tantas maravillas Señor desde esta custodia Tú nos bendices Tú nos santificas Tú nos gobiernas Porque tú eres el Rey El Rey de Reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Está aquí, hermana, hermana Aquí está Jesús Quien nos ha dado tantos bienes Nos ha dado su presencia Como el bien de los bienes El tesoro de los tesoros Su presencia bendita En la que alcanzamos salvación En la que alcanzamos liberación Señor aquí estamos Para que tú nos liberes Para que tú nos guíes Para que tú nos conserves en el bien Señor Gracias por la fe que infundes en nuestros corazones Estamos aquí Señor Porque tenemos fe en ti Porque tenemos confianza en ti Señor no permitas que el mal siga destruyendo a tantas familias Señor no permitas que seamos indiferentes ante tantos males Que ahora agobian esta sociedad Señor ayúdanos a proclamar tu bondad Señor ayúdanos a mantenernos firmes en el amor Firmes en el perdón Firme Señor en tu bondad Firme Señor en tu voluntad Oh Jesús sacramentado Estamos aquí Para que tú nos liberes Estamos aquí Señor Porque hemos creído Porque esperamos en ti Oh Jesús sacramentado Ahora que estamos iniciando esta hora santa Te pido por aquellos hermanos que vienen por primera vez A ese encuentro contigo Señor Tu misma palabra lo dice A través del salmista Si tú no construyes la casa en vano En vano se cansan Los albañiles Señor si no tocas estos corazones Señor Si no transformas Señor Si no transformas Señor En vano sería nuestro esfuerzo Jesús Si estamos aquí Señor es porque hemos creído en ti Porque tú dijiste vengan a mí Señor esa palabra siempre nueva y renovadora Vengan a mí Señor Tú dijiste vengan a mí aquí estamos Señor Obra con poder Jesús Señor aquí estamos Clamamos ante ti Jesús A ti te buscamos Señor Creemos que tú eres nuestro Salvador Creemos Señor que tú eres nuestra alegría Creemos Señor que tú eres nuestra paz Y contra ti Señor nadie puede Y contra ti Señor Nadie Nadie soporta tu poder Señor con ese poder Señor Levanta al caído Levanta Señor Levanta Señor el triste Señor con ese poder bondadoso Con el que sanaste a tantos enfermos Repite tus prodigios Señor Repite tus portentos Sigue obrando Señor Porque eres bueno Porque eres misericordioso Gracias Señor 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 Porque en este momento Tu poder Porque en este momento Tu Espíritu Santo Ahora se derrama en nuestras vidas Como esa lluvia Señor Que cae sobre la tierra árida Nosotros te necesitamos Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Ven Espíritu Santo Ven y transformanos Hermanos Aprovechemos este momento De intimidad con Jesús Este momento en el que el Señor Nos permite estar ante su presencia Y poder presentarle nuestros problemas Poder decirle que lo necesitamos Poder manifestar ante su presencia Que sin el no podemos Si Jesús sin ti no podemos Ayuda Señor a este pueblo Ayuda a nuestras vidas Señor Santificanos con tu poder Hermano clame al Señor Con esta alabanza Sabiendo que Él Él siempre nos escucha Perdía tanta sangre Doce años de dolor Y cada día iba peor En manos de doctores Gastó todo su haber Y nada Y nada Podía hacer Había escuchado Hablar sobre Jesús Y por detrás Él se le acercó Entre la multitud Su manto le tocó Pues ella pensaba así Así Con que solo Toque su manto Toque su manto Sanaré 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 Ya no corría sangre Sanaré 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 hoy aquí, de él emana un gran poder, acércate con fe, como aquella mujer, arrebatale su favor. Con que solo toque su manto, sanarás, sanarás. Con que solo toque su manto, sanarás. Sanarás, sanarás. Señor, como aquella mujer, así también Señor, aquí hay tantos enfermos. Enfermedades espirituales, enfermedades materiales, físicas. Señor, nosotros hemos creído en ti. Señor, haz que de los corazones de estos fieles puedan salir esas palabras. Que nos hagan merecedores de tantos bienes, de tantas liberaciones, de tantas sanaciones. Señor, te pido de manera especial ahora por todos estos hermanos que han venido ante ti. Y que buscan una sanación física. Señor, te oro por esas personas que necesitan sanación física. Pasa tu mano sanadora, Señor, y sana esos dolores. Señor, una palabra tuya, y esa persona en este momento queda sana. Una mirada tuya, Señor, y bastará para que el milagro se haga. Pero todo, Señor, que no se haga conforme a nuestro querer, sino conforme a tu voluntad. Señor, oh Jesús, oh Jesús, no queremos fallarte. Oh Jesús, queremos creer más en ti. Hermano, manifieste ante el Señor su fe. Dígale, Señor, yo estoy aquí porque yo creo en ti. Señor, yo estoy aquí porque yo sé que tú me vas a ayudar. Porque sé que tú tienes lo que yo necesito. Porque sólo tú, Señor, me puedes fortalecer. Porque sólo tú, Señor, sólo tú conmigo. Bien sabes, Señor, que no tengo esa fuerza. Bien sabes, Señor, lo que vivo en mi familia. Clame, hermano, al Señor. Señor, usted que vive problemas con sus papás, clame. Que vive problemas con sus hijos, invoque el Señor que está ahora aquí en este altar. Oh Jesús, sacramentado, gracias por escuchar las oraciones de estos fieles. Ahora te pido, Señor, por aquellos hermanos que tienen enfermedades espirituales. Por esas almas, Señor, atormentadas por las fuerzas del mal. Por esas personas, Señor, que no pueden dejar ese vicio de licor. Por esas personas, Señor, que no pueden dejar ese vicio de la droga. Por esas personas, Jesús, que están siendo atormentadas por el mal. Hermanos, la palabra de Dios en la Carta de los Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice Siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora que despertéis del sueño. Señor, pues ahora nuestra salvación está más cerca. Hermanos, la salvación está aquí, en esta custodia. Nuestra liberación está aquí, en esta hostia consagrada. Nuestra salud está aquí, en Jesús sacramentado. Por eso estamos aquí, Señor, porque creemos en Ti, porque confiamos en Ti. Sigue obrando, Señor, con poder. Hermanos, dice la palabra de Dios en la Carta de los Romanos, capítulo 13, del 11 en adelante. Siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora que despertéis del sueño. Pues ahora, nuestra salvación está más cerca de cuando abrazamos nuestra fe. La noche está avanzada, dice la palabra. La noche está avanzada. El día está cerca. Abandonemos. Abandonemos, por tanto, dice la palabra, las obras de las tinieblas. Y revistámonos con las armas de la luz. Hermano, esta palabra es para usted que está escuchando. Abandonemos las obras de las tinieblas. Revistámonos. Oiga bien la palabra que usa Dios en las Sagradas Escrituras. Revistámonos con las armas de la luz. Señor, quiere que seamos valientes, guerreros. Quiere que nos revistamos de las armas de la luz. Señor, reviste a este pueblo de fe. Señor, reviste a este pueblo de bendiciones. Señor, reviste a este pueblo con esa salud. Señor, reviste a este pueblo con esa liberación. Señor, aquí hay tantas personas, Señor, confundidas. Aquí en todo lugar del mundo hay personas confundidas. Que creen, que piensan, mejor dicho, que la solución a los problemas está en el dinero. Señor, que la solución a los problemas está en refugiarse en las fuerzas oscuras de brujería, de hechicería. Señor, como tu palabra dice, han abandonado la fuente para irse a refugiarse a esos pozos sucios. Señor, reconocemos que en varias ocasiones nosotros, Señor, te hemos fallado. Y cuando te fallamos, queremos refugiarnos en algo diferente a ti. Señor, ya no queremos ser felices fuera de ti. Señor, queremos que tú nos revistas con tu misericordia, con tu ternura. Hermano, clámele al Señor y dígale que usted quiere ser revestido de su amor. Señor, aquí estoy, aquí tienes mi vida. Azotada por tantos males. Hermanos, la palabra de Dios dice, la noche está avanzada, el día está cerca. Nunca revistámonos con las armas de la luz, como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente. Señor, sigue obrando en nuestras vidas para que podamos vivir conforme a tu querer. Hermanos, con esta alabanza sigamos profundizando en esa oración que con fe ahora estamos haciendo ante el Santísimo Sacramento. ¡Volverás por las veces que intentaste y trataste de olvidar lágrimas que lloraste! ¡Volverás por las veces! Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú, mi corazón en el arco ideal. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho a pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho a pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste. Y tratas de olvidar lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón en el algo ideal. Mi corazón en el algo ideal. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho a pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho a pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Señor, en medio de tantos tormentos. Tienes aquí a tus fieles que han sido atormentadas por la fuerza del mal tantas personas. Pero que aun esperan y creen en ti. Señor, permítanos contemplar tu gloria en este momento. poder recibir esa paz que viene de ti. Señor, queremos tener hambre y sed de ti. Hermanos, ante la presencia del Santísimo Sacramento del altar. hermano, hermana. Renunciemos a todo aquello que nos aparta de él. Renunciemos a todo aquello que no nos permite amarle y servirle como él se lo merece. Como él lo pide con todo el corazón. Con toda la fuerza. Con todo nuestro ser. Ahora ante la presencia del Santísimo Sacramento del altar. Hermano, hermana. Despójese de la fuerza. Del mal. Cada vez que el ser humano comete errores. Los comete pensando encontrar en ellos. esa felicidad. Esa paz. Y al final se da cuenta que fue engañada, engañado por la fuerza del mal. Señor, despoja a todos aquellos que ahora se sienten sin fuerza para continuar. Sanas, Señor, aquellos pobres paralíticos en el espíritu. Que no son capaces, Señor, de clamarte a ti. Porque la fuerza del mal, Señor, ha cegado su vida. Señor. Pon orden, Señor, en toda aquella persona que en su vida no encuentra paz. No encuentra sosiego. Señor, como al Bartimeo. Así también ahora abre nuestros ojos para que puedan contemplar tu gloria. Oh Jesús sacramentado. Permítenos tener hambre y sed de ti. Oh Jesús sacramentado. Queremos que tú seas atractivo para nuestra vida. Más de lo que ahora te amamos. Más de lo que ahora pensamos y confiamos en ti, Señor. Pero solos no podemos, Jesús. Si tú no actúas, Señor, que difícil es para el ser humano poder alcanzar esos tesoros. Virgen Santísima, te pido que intercedas por cada una de estas personas. Que encuentren en Jesús sacramentado la respuesta que ellos buscan. Cuántas veces, Señor, el hombre ha buscado esa respuesta en ti. Y así como ha venido, así se ha ido. Porque no ha sabido descubrir ese tesoro que a veces se esconde. Señor. 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 Abre, Señor, las puertas de tu ternura a todas aquellas almas que ahora están ante ti. Hermano, ahora el Señor te mira con ternura. Ahora el Señor te ofrece su corazón para que no desconfíes más en Él. Para que emprendas como un auténtico guerrero esa lucha espiritual. Como una auténtica guerrera combatiendo con toda clase de fuerzas infernales. Sabiendo que Dios está con usted. Dios está con cada una de nuestras vidas. Y ahora nos abraza. Ahora nos bendice. Señor. Permítenos tener sed de ti. Señor, reconquista una vez más nuestras vidas. Por tu gran bondad, Señor. Reconquista nuestros corazones. Atráenos hacia ti, Señor. Jesús, que esta alabanza que vamos a cantar. Que salga de lo más íntimo de nuestro ser. Señor, como decía San Juan de la Cruz, pon amor y lo encontrarás. Señor, ahora también nosotros te pedimos a ti que pongas más amor en nuestros corazones. Para que podamos amarte. Para que podamos amar al prójimo. Para que podamos vivir, Señor, como tú lo mandas. Alábele, hermano, con esta alabanza. Exprésele esa sed que tiene de Dios y por eso está aquí. Y que pongas su mano bendita sobre nuestras vidas. Y nos conceda esa vida nueva. Amén. 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 Entregarme a ti mi salvador Porque tengo sed en ti Señor Lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed en ti Señor Lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tan solo con tocarme Señor Tan solo con mirarme Señor Tengo sed en ti Señor Lléname de ti Sana mis heridas con tu amor Tengo sed en ti Señor Lléname de ti Sana mis heridas con tu amor 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 Jesús sacramentado En este momento te pedimos Que dirijas nuestras vidas Que dirijas nuestras palabras Que dirijas nuestros pensamientos Para que podamos vivir Señor Haciendo tu voluntad Dese tu palabra Que en un día vamos a ver Al Hijo del Hombre que viene Sobre las nubes con gran poder y gloria Señor Que para ese día nosotros estemos preparados Señor Que en ese día nuestros corazones Se llenen de gozo Y que tengamos esa confianza Que tú vas a venir a pagar Que tú vas a venir a recompensar La lucha La batalla espiritual De cada persona Y mientras llegan esos días Señor Que estos fieles puedan combatir Con valentía Contra la fuerza del mal Oh Jesús Nuestras vidas Nuestros corazones Solo tú los puedes llenar Virgen Santísima Pídele a tu hijo Por aquella persona Que está desesperada Postrada en su cama Virgen Santísima Pídele a tu hijo Por aquella pobre mamá Que llora En la soledad En esa casa Por ese hijo Señor Que le ha maltratado Por ese hijo Que le ha pagado Mal por bien Jesús sacramentado Te pido por aquellas personas Que a través de la televisión Se unen a nosotros En la oración Señor en estos hogares Hay tanta necesidad De tu presencia Señor en estos hogares Hay un clamor Hay un clamor Señor en estos hogares Hay una súplica constante Señor ven a salvarnos Señor ven y defiéndenos Si Jesús por tu gran bondad Entra a esos hogares Señor De manera especial Ese hogar Jesús Que ahora está clamando Ese hogar Señor Que está atormentado Por los vicios Ese hogar Señor Señor en el que ya no hay paz Desde hace tanto tiempo Señor ahora en este momento Te pido por esa persona Que sin darse cuenta Se ha encontrado Con este Con esta oración Señor Por tu infinita bondad Toca corazones Señor ahora Nuestra parroquia Inmaculada Concepción Ora Por todos aquellos hogares De nuestro país El Salvador Ahora oramos Jesús Por todos los hogares Del mundo Por todos los hogares Señor Que necesita Que tu confortes Que tu sanes Que tu intervengas En esas casas Donde hay tanta necesidad Señor ahora te alabamos Y te glorificamos Porque tu siempre Nos escuchas Señor ahora Te damos Ese agradecimiento Señor Por este encuentro Contigo Hermanos les Invito para que Personalmente Oren En acción de gracias A Jesús Le digan Gracias Señor Porque aunque a veces No te sintamos Tu siempre actúas Gracias Señor Porque el venir aquí Me permite descansar En tus brazos Como esa oveja Descansa en los brazos Del buen pastor Gracias Señor Gracias Señor Porque aunque me merezca Un castigo Tu tienes paciencia De mi Gracias Señor Porque no sabía De este inmenso tesoro Que se encierra En esta custodia Y ahora me lo revelas Gracias Señor Porque tengo la vida En la que puedo glorificarte En la que puedo darte Gracias Gracias Señor Por todo lo que Tú me das Gracias Señor Porque podía estar Sumamente enfermo Enferma Pero tú no lo has querido Me has defendido Y ahora estoy aquí Señor No solo para exponerte Mis problemas Mis necesidades Sino también Para adorarte Para darte gracias Para darte la honra Para darte la honra Si Señor Toda gloria a ti Señor Hermano Siga aclamando Con esta alabanza Nací para alabarte Y postrarme Ante tus pies Nací para adorarte Y tu nombre Proclamar Día y noche Yo te alabaré Día y noche A ti cantaré Es la principal razón Es la principal razón Por la que vivo hoy Es para alabarte Es para alabarte Nací para adorarte Nací para adorarte Y tu nombre Y tu nombre Proclamar 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 Día y noche Yo te alabaré Día y noche A ti cantaré A ti cantaré Es la principal razón Por la que vivo hoy Es para alabarte Día y noche Día y noche Yo te alabaré Día y noche A ti cantaré Es la principal razón Por la que vivo hoy Es para alabarte Es para alabarte Sabiendo que Dios Cada vez que le damos Una acción de gracia Dios Nos bendice Con más intensidad Ahora Señor Te presento a este hijo tuyo Que viene a darte gracia Jesús Jesús Sacramentado Te doy gracias Por lo que has hecho Lo que haces Y lo que harás En mi vida Y en mi familia Gracias Jesús Por todos nuestros Buenos sentimientos Pensamientos Y actitudes Que tenemos En nuestros propósitos Y en nuestras vidas Para gloria tuya Para gloria De nuestra Santa Madre Iglesia Y para el bien De nuestros hermanos Y hermanos A ti Jesús Sacramentado La alabanza La gloria La adoración La acción de gracia Por siempre Amén Jesús Sacramentado Aquí estoy En esta noche Señor Ante tu presencia Dándote gracias Infinitamente Dios Gracias Por darme Esta oportunidad Señor De estar aquí Señor En tu presencia Gracias Señor Por ese gran amor Que has tenido Conmigo Señor Porque me has llamado Señor A estar aquí Ante tu presencia Gracias Dios Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Señor Gracias por el trabajo Que me has dado Señor Gracias por la vida Señor Que me permite Estar aquí Señor En tu presencia Alabándote Y glorificando Mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Por este sacerdote Que nos has mandado Dios Porque nos está Porque nos está Acercando más a ti Mi Dios Gracias infinitamente Te alabamos Te bendecimos Señor Y glorificamos tu nombre Porque solo tú eres Digno de alabanza Solo tú eres Digno de adoración Bendito y alabado Que no seas Señor Gracias Gracias Dios Gracias Jesús Sacramentado Gracias por la paz Y la alegría Que siento en mi corazón Gracias por mi familia Gracias por mi esposo Especialmente te doy Gracias Señor Por la salud De mi hija Flor de María Te doy la gracia Señor Porque yo sé que tú estás Haciendo la obra Gracias Señor Gracias Jesús Sacramentado Infinitamente Gracias Amén Señor Jesús Aquí me presento Ante tu presencia Yo María Para darte las gracias Por el don de la vida Gracias por la oportunidad Señor Que tú Me has regalado Porque solamente Es que Señor Pudo sacarme De esa bebida alcohólica A donde yo anduve Rodando En esas cunetas Ahora estoy aquí Ante ti Señor Como hijo tuyo Como un pecador más Señor Gracias Infinitamente te doy Por esta oportunidad De poder estar Frente a ti Gracias Señor Por acogerme En esos brazos Gracias por Extenderme tu mano Señor Porque tú estás vivo Tú estás aquí Señor Gracias bendito Señor Por mis hijos Que tú me has regalado Gracias por esa madre Que tú me regalaste Que cuánto tiempo oro No lo sé Pero a esas oraciones Tú las escuchaste Y te doy gracias Porque hoy Yo soy el que estoy aquí Señor Ella ya partió Y está en tu presencia Bendito y alabado Señor Te alabo Amén Gracias Espíritu Santo Porque yo sé que tú Estás siempre a mi lado Cada momento de mi vida Señor Siempre has estado a mi lado Jesús sacramentado Yo te quiero pedir Por la Por mi familia Por cada uno de mis hijos Señor Tú sabes que eres todo Para mi Señor Sin ti no soy nada Espíritu Santo Jesús sacramentado Yo sé que estás En esa custodia Señor Viéndome con ojos De misericordia Padre Ayúdame a seguir adelante Por el amor tan grande Que me tienes Señor Gracias papito Dios Gracias Señor Porque tienes una gran paz Conmigo Señor Gracias Padre Porque siempre estás conmigo Te doy gracias Espíritu Santo Por darme esa fuerza De soportar la pérdida De mi madre Gracias te doy Porque tú eres el único Que me has sacado en victoria Hasta este día A pesar de que no tengo padres A pesar de que no tengo hermanos No tengo una familia Pero he encontrado el amor Más grande Que es el tuyo Mi Dios Cada momento Cada instante Que me hinco Delante de tu presencia Yo siento que tú Estás conmigo Espíritu Divino Yo te amo Yo te adoro Con todo mi corazón Gracias por ver Conocido tu amor Gracias por ver Conocido el amor De una persona Muy especial Que tengo dentro De mi corazón Yo te adoro Mi Dios Y espero que me sigas ayudando A salir adelante Que me saques en victoria Siempre mi Dios Te adoro Te amo Te amo Te amo Con todo mi corazón Espíritu Santo Amén Señor tú Eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dice tu palabra Que tú eres bueno Que tú eres fiel Que aunque los hombres Te sean infieles Tú seguirás siendo fiel Esa fidelidad de perdón Esa fidelidad de compasión Señor ahora La experimentan tantas almas O Jesús Recibe la oración Y la acción de gracias De todas estas personas Señor Recibe nuestros corazones Lleno de agradecimiento Por todos los beneficios Que tú nos has dado Por todo Señor Infinitamente es gracias Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Y Jesús sacramentado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado En el Santo Sacramento Adoremos la Divinidad El Señor a quien nos vemos Entre nosotros está Nuestro Rey Y nuestro hermano Adoremosle con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Que es caridad Con los ángeles Un himno Entone la humanidad Nuestro río Nuestros campos Las montañas Y el inmenso mar Nos has dado Pan del cielo Que contiene Todo el consuelo Oremos Oh Dios Que bajo este admirable Sacramento Nos ha dejado El recuerdo De tu pasión Concedernos Te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que continuamente Sintamos en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La bendición De Jesús Sacramentado Es una bendición Que no se puede Describir con palabras Es la bendición De un Rey Es la fuerza De Dios Salvando a la humanidad La bendición De Jesús Sacramentado Es Dios Salvando A la humanidad La bendición De Jesús Sacramentado Es Dios Rescatando Al hombre Que se hunde En ese mar De tinieblas En ese mar De pecado La bendición De Jesús Sacramentado Hermanos No la vamos A entender Aquí en la tierra Pero si cuando Nos muramos Y nos demos cuenta Lo que sucedía En cada bendición Con Jesús Sacramentado Es Dios Que no se cansa De esperar Al hombre El hombre Que se adormece Y que se queda Por allá En las cosas Materiales Se queda Por ahí En el pecado Pero Dios Está aquí Siempre esperándoles Y ahora que nosotros Hemos venido A su presencia Ahora nos gozamos De Él De su amor Y Él ahora Nos va a bendecir Nosotros Con esa fe Y con esa confianza También ahora Proclamamos Que Él está presente Que está presente Aquí Así como lo estuvo Allá en la cruz Presente Con todo su cuerpo Presente Presente Con todos Sus dolores Presente Con todo su amor Ese amor Que anhelaba Salvar a la humanidad Pues con ese mismo amor Que estuvo ahí En la cruz Jesús Con ese mismo amor Está aquí Para salvarle Está aquí Para hacerle a usted Un hombre feliz Una mujer feliz Pues ese Dios Pues ese Dios A quien Hemos creído Es ahora Quien nos bendice Es ahora El momento En el que vamos A recibir La fuerza Que viene de lo alto Y que surge Y que sale De esta custodia Del santísimo sacramento Recibamos La bendición Estás presente Señor Estás presente Estás presente Estás presente Estás presente Estás presente Es tu cuerpo Y tu sangre Que están presentes Es tu cuerpo Y tu sangre Que están presentes Son tus manos Señor Que están presentes Son tus manos Señor Que están presentes Puedo ver La herida De tu cosado Puedo ver La herida De tu cosado Tus heridas Señor Que están presentes Tus heridas Señor Que están presentes Por tus días Por tus llagas Hoy Quedo sanado Por tus llagas Hoy Quedo sanado Son tus llagas Son tus clavos Señor Que están presentes Son tus clavos Que están presentes Tus olores Tus olores Me liberan De mis culpas Tus olores Me liberan De mis culpas Y ahora hermanos Ahora nosotros Bendigamos al Señor Él nos ha bendecido Ahora nosotros Le bendecimos También Con un corazón Agradecido Le decimos Todo Bendito sea Dios Bendito sea Su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea El nombre de Jesús Bendito sea Su sacratísimo corazón Bendito sea Bendito sea Su preciosísima sangre Bendito sea Su preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea El Espíritu Santo Consolador Bendito sea El Espíritu Santo Consolador Bendito sea La excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea La excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea Su santa Inmaculada Concepción Bendito sea Santa e Inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José Su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles Y en sus santos Al pensar Dios mío hoy En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Pues no encuentro las palabras Pues no encuentro las palabras Como expresarte mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios Me ha dado Me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Un canto de alegría Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios Me ha dado Me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Un canto de alegría Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento Gracias.